Viciando compadre, vamos a preguntarle ese tema chingunsísimo Algo de las enseñanzas del gallo de guerrero compadre se llaman Las nieves de enero, a ver si le aprendimos algo Agostin, Agostin Se ha llegado el momento, quietita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambian y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que me ganas las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casal sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves, me ha aguantado lo mayo Y mi amargo dolor y me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Y no soporto ya más dos mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves, me ha aguantado lo mayo Y mi amargo dolor y me lo callo Ahí está compadrito Se llamaron las nieves de enero Seguimos avanzando con más temas A diestra y siniestra Lo que salga del morralito En lo que se animan a pedir sus canciones favoritas Por ahí me estaban solicitando ese tema Se llama Se llama Los dos vicios Socialmente para la gente presente compadre Ahí para el copo Rómulo Que está de los manteles largos compadrito Seguimos avanzando Antes de decir saludcita de la buena De los temas compadre De los temas solicitados De los cadetes de Linares De los corridos Viejitos pero bonitos Vamos a seguir avanzando Complaciendo a la gente Claro que sí Con los temas que está pidiendo aquí el festejado Nos vamos con este tema compadre Los dos vicios Suéltala compadre Mamá te becerro Ahora se le recuerda Que no le tomaran los músicos Porque se emborrachan Y quieren tocar de gratis Toda la noche compadre No estoy Los vicios que no en la vida No son dinero de fama Dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama A los lomo de un buen caballo Va a poder A mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo Me pierdo en una escadera A cuanto nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero forrar El justo de una montura Y que lo sana Y que lo sana una dama Y así ya desde ese muerto Y el cielo de mi alma reclama Estar entre mi dominio Los lomos de un buen caballo Y las ancas De una dama Cuando yo muera El justo de ese muerto Si el cielo de mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas De una dama Mamate becerro Ahí está compadre Ahí quedaron los dos vicios Los dos vicios Seguimos avanzando con la música Les recordamos que pueden pedir Su tema favorito Un porcierto La de Bad Bunny Con Grupo Frontera Ahorita la aventamos también Pues ya saben Ustedes pínenla, pínenla Si no se quieren parar Mánden al niño Mánden al niño Escriban la servilletita Escriban la canción que gusta Envuelta en un billete de a cien Y van a ver Que vamos a hacer lo posible Por complacerla Notoy Notoy compadre De lo que sí Vamos a seguir avanzando Recuerden que tenemos Un repertorio Ampliamente variado Cumbiecitas Charangas Guapangos De todo un poco compadre Vamos a seguir avanzando Esta bonita tarde Con todos ustedes Celebrando al buen Rómulo Y con mi compadre Agostin Que se está hidratando Comadre Sale compadrito Vamos a meter algo A ritmo de cumbia Para bailar un poquito Hay para que baile El compa Rómulo Porque yo lo veo Con ganas de bailar No estoy Se llama Hay unos ojos compadre Arriba de cumbia Sonamos compadre Ahí Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma Tiene de amor Son unos ojos tan frivolosos Que ojos y malditos No he visto Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro Con crees Y yo les digo Que mienten Mienten Que hasta La vida Ganea por mí Lejos del ángel Ni adoro Tanto Que no tengo dicha Todo es llorar Que no tengo dicha No tengo tu alma Me duele el alma De tanto amar Hay quien pudiera Hay quien pudiera Mirarse en ello Hay quien pudiera Mirar los mar Gozando siempre De su destellión Y no olvidarlo Nunca jamás Música Ahí Hay nomás Para que vean De que lado Se está marcando La truza Continuamos Continuando Con más música En vivo Los invitamos A que pidan Su tema favorito Ya saben Si lo traemos La verdad Con mucho gusto Lo complacemos Si no lo traemos Lo ignoramos Y aventamos Otra canción Compadre Eso no hay problema Pero con las ganas De pedir la canción No se